¡Gol! 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 ¡De mi país! ¡Venezuela! ¡Qué clase de gol! ¡13 segundos! ¡Apenas a los 13 segundos! Y Castellano, en el mejor libreto, le coloca el 1 a 0 a Venezuela. En el mano a mano, es una depredadora, la aragüeña. Con el toque sutil para romper todo lo que proponía Italia. Allí, San Marano rompe la línea de 4 de Italia. Le da en la espalda a las achurras y Castellanos, en el mano a mano, no perdona. Comienza ganando Venezuela. No nos dio ni tiempo de tomar agua. Cuando todos estaban todavía acomodando en la tribuna. Qué bien la forma de definir de Castellanos. El público animando a Venezuela. La Kika. Y esto se va a poner bueno, ¿vio? Trece segundos apenas. Al centro la Kika. Abre con García. García con el balón. Prende el motor dentro del área. A ver qué hace García. Le coloca al medio. Puede girar. Le va a pegar la Kika. Qué bonita jugada. Puede venir el segundo. Lo saca dentro del arco. Ese balón arriba. Le pegaba de pierna. ¿Qué va a pegar la Kika? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo saca dentro del bar. No, no. Gracias por ver el video.